Este es el sentir y la alegría de los páramos de Pata y Pampa Quiero de tu boquita, de tu boquita una sonrisita Y de tu labio rojo dulces besitos que me acarician Quiero de tu boquita, de tu boquita una sonrisita Y de tu labio rojo dulces besitos que me acarician Mi corazón me impulsa que con mis labios pueda nombrarte Decirte lo que siento por lo que estás en mi pensamiento Mi corazón me impulsa que con mis labios pueda nombrarte Decirte lo que siento por lo que estás en mi pensamiento Lo que diga mi corazón, lo haré todo por nuestro amor No me importa que no me quiera pues tu familia me voy de aquí Lo que diga mi corazón, lo haré todo por nuestro amor Yo te llevo pequeña linda de tu manito para vivir En Lagunas de San Pablo Para el amigo, líder Gaona y Juela ¡Consentimiento! Quiero de tu boquita, de tu boquita una sonrisita Y de tu labio rojo dulces besitos que me acarician Quiero de tu boquita, de tu boquita una sonrisita Y de tu labio rojo dulces besitos que me acarician En tu brazo yo quiero sentir tu calor por vez primera Quiero ser dueño tuyo, tenerte junto hasta la muerte En tu brazo yo quiero sentir tu calor por vez primera Quiero ser dueño tuyo, tenerte junto hasta la muerte Lo que diga mi corazón, lo haré todo por nuestro amor No me importa que no me quiera pues tu familia me voy de aquí Lo que diga mi corazón, lo haré todo por nuestro amor Yo te llevo pequeña linda de tu manito para vivir Lo que diga mi corazón, lo haré todo por nuestro amor No me importa que no me quiera pues tu familia me voy de aquí Lo que diga mi corazón, lo haré todo por nuestro amor Yo te llevo pequeña linda de tu manito para vivir ¡Espiura! ¡Jumpa en su estudio! 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 ¡Jumpa en su estudio!